Así es, Álvaro, muy buenas noches. A través de una ceremonia especial, el alcalde provincial de Trujillo, pues, le hará entrega a la doctora Rigoberta Menchutun, la llave de la ciudad y diploma de honor correspondiente, esto en mérito a su ejemplar liderazgo mundial a favor y defensa de los derechos humanos. En estos momentos, el alcalde de la ciudad le viene haciendo, le viene entregando la llave de la ciudad a la doctora Rigoberta Menchutun. Recordemos, Álvaro, que Rigoberta también es ganadora del Premio Nobel de la Paz 1992. Numeroso público, Álvaro se dio cita hasta el Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de Trujillo para poder apreciar, pues, este acto simbólico que viene, pues, ofreciendo la gestión local a favor de la doctora Rigoberta Menchutun. Recordemos también que desde muy joven ella se involucró en las luchas reivindicativas de los pueblos indígenas y campesinos, por lo que le valió persecución política y también el exilio. En esos momentos va a ser uso de la palabra la doctora Rigoberta Menchutun, quien recibió de manos del alcalde de la ciudad, las llaves de la ciudad y el diploma de honor correspondiente. Escuchemos las palabras de la doctora Rigoberta Menchutun. Querido pueblo de Trujillo, queridos amigos y amigas, queridos amigos de la Universidad César Vallejo, señor rector, queridísimo y entrañable amigo don César Acuño, que como que lo conozco a usted, quizá en el tiempo, quizá en la coincidencia de las carreras por el tiempo, y estoy completamente agradecida de conocerles, distinguidos miembros de la mesa principal, autoridades militares, queridos amigos y amigas regidoras, es un gran honor para mí conocer su municipalidad, y sobre todo tener la oportunidad el día de hoy, de saludar el sagrado mar, el mar que nadie lo detiene, las olas que nadie lo detiene, más que nos da una lección de humildad. Estas fueron las palabras de la doctora Rigoberta Menchutun, quien acaba de recibir por las llaves de la ciudad y diploma de honor correspondiente de manos del alcalde de la ciudad. La información completa nosotros la vamos a atender mañana en la edición, en la primera edición de UCB Noticias. Adelante, Álvaro. Segundo, ¿por qué? Porque cada pueblo tiene historia, tiene la ley.